Hola, ¿cómo están? Soy Marta Ilse González de M.I. Event Planning. En esta cápsula les voy a contar un poquito sobre qué se está haciendo en estos momentos con relación a los eventos, en particular con las bodas, en torno a esto del COVID-19, coronavirus. Primero que nada, pues es importante que todos reconozcamos que estamos viviendo un momento sin precedentes. Es algo que no se había vivido y, bueno, se había vivido una situación similar en la influenza en el 2009, pero sin embargo no había sido como tan, las medidas no habían sido como tan extremas como en este momento. Entonces, pues bueno, hay varios pasos que se están llevando a cabo. La sugerencia para todos los clientes, esta cápsula evidentemente va dirigida a todo el mundo que tenga algún evento en puerta. Nosotros, aunque nos dedicamos en especial a las bodas, pues bueno, esto al final aplica en cualquiera. Y básicamente toda la industria que nos dedicamos a esto estamos en la mejor disposición de buscar una nueva fecha para los eventos. No cancelar los servicios, sino posponer la fecha de los eventos. Primero que nada, es bien importante que se contacte, o en este caso nuestras clientas, nos contactan directamente a nosotros para avisar a los proveedores que la fecha se pospondrá. Fue mucho más complicado con las fechas que estaban súper en puerta, es decir, el fin pasado 21 de marzo, este fin 28 de marzo, el siguiente fin 4 de abril, que eran las fechas como más cercanas. ¡Gracias!